Si arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido, y el dolor de ya no ser. Bajo el ala de sombrero, cuantas veces embosada, una lágrima asomaba, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un parque de destino, se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan, el valor que representa, el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Yo sabía que en el mundo no cabía toda la humildadhería de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que lloro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. Por seguir tras de sus huellos, yo me vi incansablemente, en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía, que si todo lloraba, en cada vuelta dejaba, pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo le he dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Yo sabía que en el mundo no cabía toda la humildadhería de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño, con el paso que añoro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. No, no, no. No, no. CC por Antarctica Films Argentina